Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse y no olviden dejar su babalike, amigos. ¡Uy, Noopsie! ¡Está muy bonito tu dibujo! ¡Te quedó muy padre! ¿Cómo colorea, bebé Noop? ¿10 de 10? Coloreas un 100 de 100. Así eres de buena. Coloreando no me imagino cómo has de ser de buena. Construyendo cachas en Minecraft. ¡Sí! Para eso siempre te gano, bebé Noop. ¡Sí, Noop, sí! Un día hay que jugar el juego, ¿sabes? He visto un video donde dicen que todo lo que colorea lo consigue en Minecraft. ¡Hay que echar hecho video! ¡Sí! Deberíamos de hacerlo algún día, bebé Noop. Así puedes dibujar diamantes y puedes conseguir diamantes, Noop. ¡Esto es tu mejor manera! ¡Sí! ¡Y como sé dibujar! ¡Me van a atraer muchos! ¡Y unos diamantes muy bonitos, Noop. ¿Rasitas? ¡O amarillos! Imagínate, diamantes amarillos. Aunque ya no sería diamante, sería... No lo sé cómo se llamaría eso. Creo que son los sapinos. ¡Corran! ¡Corran! ¡Es el fin del mundo! ¿Qué le pasa, Winky? ¡Corran, escorichi! ¡Está loco! ¡Mira Bart, este es un loquito! ¡Winky! ¿Qué tienes? ¡Es Corran, escorichi! ¿Dónde se metió? ¡Aquí está, Winky! ¡Sí, no! ¡Escapachando! ¡Es el fin del mundo, bebé Noop! ¡Necesitamos escondernos! ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡Tiene mucho miedo, Winky, Noopsy! ¡Era porque dice que es el fin del mundo! Seguramente vio una película, Noopsy. ¿Ya ves que Winky todo lo que ve, todo le da miedo? ¡Hay que darle un zape para que reaccione! ¡Reaccione, Winky! ¡Ya, Winky! ¡Miren, miren, miren! ¿Vieron las noticias? Que, que, que el mundo se va a acabar porque la lava está subiendo. Y va, y va a consumir toda la tierra minecraftiana. Profesor Cocún, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. ¡No puede, Cher! ¡No puede, Cher! ¡Necesitamos buscar un lugar donde escondernos! ¡Necesitamos tierrita para subir, bebé Noop! ¡Tierrita! ¿Qué crees que sea? ¡Uy! ¡No tienes tierrita! ¿Qué crees que sea lo más conveniente, Winky? ¡Yo tengo tierrita! ¡Yo también tengo tierrita acá! ¡Deja, voy a mi cacha rápido! ¡Mi tierrita! ¡Les llevo a tierrita! ¡Sí! ¡Salve todo lo que quieran! ¡Sus pertenencias más valiosas! ¡Voy por mis zanahorias! A ver, a ver, yo tengo mi simio. Yo quiero salvar a mi simio. Y creo que ya... ¡Noopsy! ¡Tu... ¡Tu gari! ¡Y Nopsy! ¡Están mis diamantes en mi cuarto! ¡Sí, Nopsy! ¡Sálvalo! ¡Ok, perfecto! ¡Ahora tenemos que huir! ¿Hacia dónde huimos? ¡Winky! ¡Dónde... ¡Dónde! ¿Dijeron en las noticias a dónde huimos? ¡No! ¡Dijeron que cada quien se tenía que salvar por su cuenta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ya construyó hacia arriba! ¡Esta es la técnica secreta! ¡Ah, que viste! ¡No! ¡Esperen! ¡Tengo una mejor idea! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿A dónde vamos, Winky? ¿Cuál es tu idea legendaria? La lava es de fuego, o sea, quema. Y el agua, pues, moja. Así que vamos a escondernos en el agua. Pensar correcto es lo que hago. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que eso sí puede ser... ¡No creo que sea buena idea! Pero técnicamente tiene razón. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Winky! ¡Winky! ¡No! ¡No! ¡Sale ahí! ¡No! ¡Se lo llevó a la lava con el Terminator! ¡Sale ahí tú! ¡No! ¡No! ¡Se quema el... ¡Se quema el... ¡El... ¡El... ¡Nupsy! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Brinco para acá! ¡Allá voy, Nupsy! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos! ¡No sube, Nupsy! ¡Sí está subiendo la lava, Nupsy! ¡Mira! ¡Y se llevó a Winky! ¡No, amigo! ¡No puede ser! ¡No nos dejen su bebé life! ¡Para que Winky vuelva a revivir, amigos! ¡No! ¡Mira, Nupsy! ¡El pobre Winky pensó que el agua iba a echar la salvación y lo terminó matando! ¡Cállate, excursionista! ¡Ay! ¡Muerto por mi premio Nobel de la paz! ¡Qué ironía! ¡Sí! ¡No, Winky! ¡Se va a subir! ¡A ver, Nup! ¡Corre, corre! ¡Está subiendo! ¡No! ¡No, Winky! ¡Pobrechito, Nupsy! ¡Vamos a agarrar más cochas! ¡Yo vi que tenías muchos diamantes! ¡Ah, ya los agarraste! ¡Hay que agarrar estas manzanas doradas por si nos caemos en la lava resistivos un poco más! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ten, Nupsy, ponte esto! ¡Ay! ¡Mis diamantes! ¡Uy, uy! Todavía... ¡Ahí está! ¡Tenemos tiempo! ¡Deja! ¡Voy por mis cochas! ¡La voy a avisar a mi mami! ¡Avísala a tu mami! ¡Tu mami no está, Nupsy! ¡No! ¡No está! ¡Deja ver! ¡Olvidé! ¡Y ver si mi mami estaba durmiendo! ¡Algo se está quemando en mi cacha! ¡No puede echar! ¡Mi cacha ya se está incendiendo! ¡¿Qué está pechando?! ¡No está mi mami! ¡Nupsy, Nupsy! ¡Uy! ¡Arriba de tu cacha! ¡No, pero mi cacha es más alta, Nupsy! ¡Vamos a tu casa, Nupsy! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡No, amigos! ¡Amigas! ¡Ayúdenos todos para que podamos sobrevivir a esto! ¡Que es el apocalipsis minecraftero! ¡Oh! ¡Es el fin de todos los tiempos! ¡Está subiendo la lava! ¡¿Qué está pechando?! ¡No puede echar! ¡Ahí viene, bebé Nup! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Se llenó nuestro parque de lava, Nupsy! ¡No! ¡Aún así nuestras cachas siguen seguras! ¡Ojalá y se detenga ahí, Nupsy! ¡Ojalá detente ahí con la fuerza de los bebelikes! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí, no, me caí! ¡Cuidado, Nupsy! ¡No te vayas a matar! ¿Acaso quieres morirte, Krilin? ¡No puede ser! ¡Ojalá los bebecitos estén dejando muchos bebelikes! ¡No de noob! ¡Sí, bebecitos! ¡Ayúdenos a sobrevivir! ¡La única técnica que podemos usar es la técnica de Winky! ¡Él tenía razón! ¡Si subíamos hacia arriba, nos salvábamos! ¡Pero no tengo tierrita, bebé Nup! ¡Se va subiendo! ¡No, nuestras cachas! ¡No puede echarse, Nupsy! Lo bueno que yo siempre tengo tierrita de recherva. Esta tierrita nos va a ayudar a sobrevivir, Nupsy. ¡Vamos! ¡Se está quemando todo, Nupsy! ¡Mira cómo sube la lava! Lo bueno que está subiendo muy despacio, Nupsy. Así nos podemos salvarnos, podemos ir. ¡Pero espera, bebé Nup! ¡Ve a mi casa! ¡Casi se come mi casa! ¡No, todavía queda tu para... ¡Los calchones de tu mami! ¡Los calchones! ¡Los calchones! ¡Los calchones! ¡Pero Nupsy ya se le está quemando toda la cacha! ¡Ya se le está quemando toda la cacha! ¡Mi casa! ¡No! ¡Mira, Nupsy! ¡Cómo todo se está incendiando! ¡El banco está muy incendiado! ¡También la... ¡No! ¡La zanahoria de Winky! ¡Está entrando llamas, Nupsy! ¡No puede ser! ¡Todos los árboles se queman, bebé Nup! ¡Este es un apocalipsis! ¡Como dijo Winky, amigos! ¡Amigas! ¡No puede ser! ¡Tenemos que planear una subida, Nupsy! ¡Hay que subir más! ¡Más hacia arriba! ¡Subamos, chubamos! ¡Más hacia arriba! ¡Me voy a comer! ¡Suba para arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo bueno que está subiendo muy lento, Nupsy! ¡Vamos hacia arriba! ¡Subamos! ¡Oh! ¡No, Nupsy! ¡Corre! ¡Los calchones de tu mamá casi se queman! ¡No! ¡Ya van a desaparecer, Nupsy! ¡No puede ser! ¡La zanahoria de Winky, mira! ¡Uy, pero estamos muy arriba! ¡Eso nunca nos va a enganchar! ¡Nunca! ¡Sube muy lento! ¡Pero mira! ¡Ya, ya! ¡Todo está! ¡Todo está! ¡Ya está! ¡Ya está valiendo, Nupsy! ¡Vamos hacia en medio! ¡Ven, sígame! ¡Este es el camino! ¡De aquí podemos ver mi cacha! ¡Mi cacha aún sigue! ¡Mi cacha está desapareciendo, Nupsy! ¡Ave, no hay más auto-techo! ¡Ave, yo construyo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Construye, Nupsy! ¡Eres una constructora! ¡Tres mil, noventa mil! ¡Vean, amigos! ¡Vean cómo construye Nupsy! ¡Nupsy jamás fallaría en ningún bloque en su vida de construcción! ¡Cuidado, Nupsy! ¡Está subiendo! ¡Nunca, nunca! ¡Está subiendo cada vez más y más! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡No, no, no, no! ¡No, Nupsy, se cayó! ¡Mi cacha! ¡No, Nupsy, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Tengo machada! ¡Resiste, Nupsy, súbete ahí! ¡Súbete! ¡Necesito ayuda! ¡Súbete la fecha de Winky! ¡Me quita mucha vida! ¡No, Nupsy! ¡Rápido, rápido! ¡Yo sé que lo puedes lograr! ¡Nupsy! ¡No, no, no, no! ¡Tú puedes lograrlo, Nupsy! ¡Lo lograrás! ¡Cómete tu manchana, tu manchana! ¡Está subiendo, Nupsy! ¡Rápido, rápido! ¡Nupsy! ¡Ay, no, no! ¡Me cae, Nupsy! ¡Ay, no, no! ¡Nupsy! ¡Ay, no, no! ¡Me vengo! ¡Estoy comiendo manchana! ¡Ya, sí! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito! ¡Bonito! ¡Suscríbete al canal!